Que es momento de hacer equipo con las mujeres, que seguramente hay muchos cuestionamientos, como es natural en todas las áreas de la administración pública, pero hoy es momento de decir en qué ayudamos, cómo reforzamos el trabajo de cada uno de nosotros a fin de fortalecer a todas las mujeres de Quintana Roo. Ese es el compromiso, que en cada una de las áreas podamos avanzar. A mí me da mucho gusto escuchar que desde el Congreso, al trabajar, por ejemplo, en la conformación del grupo que atenderá la Agenda 2030, del grupo que le dará seguimiento a la alerta de género, de haber votado toda la legislatura para que hoy tengamos una legislación en materia de violencia digital, de violencia política, de paridad, de igualdad económica. Y próximamente, porque estamos ya listos al dictamen de acoso callejero, estamos contribuyendo a que este Estado cumpla con los indicadores por los cuales les fue interpuesta la alerta de género. Creo que es un ejemplo de que haciendo equipo ayudamos más y por ello la intención, a nombre de mis compañeros integrantes de esta comisión, quienes se lo expresarán también, es hacer, coadyuvar esfuerzos a fin de fortalecer las estructuras institucionales y también la comunicación directa con las mujeres. Porque allá afuera las mujeres que nos están viendo distinguen poco entre una instancia de la mujer, una delegación de la mujer, el IQM, la Comisión para la Igualdad de Género, la Fiscalía de la Mujer. Ellas piden ayuda y nos necesitan unidas y nos necesitan juntas. Es por ello la importancia de trabajar. Vamos también con el compromiso de la secretaria de Cefiplan y del diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta a llevar a cabo en los próximos días una mesa de trabajo entre las comisiones de Igualdad de Género, Justicia, Derechos Humanos y por supuesto Hacienda con la secretaria Cefiplan a fin de vigilar de cerca que ese presupuesto con perspectiva de género que ustedes han insistido tanto en la capacitación se vea reflejado de manera real. Los esfuerzos son sustantivos y haremos todo lo posible porque sean significativos. desde el Congreso del Estado sabemos que hay mucho por hacer. Sabemos que estamos en un momento sensible para las mujeres en todo el país. Sabemos que Quintana Roo se encuentra en un momento sumamente especial y por ello hoy desde aquí, una vez más, reitero, refrendamos ese compromiso y hacemos un llamado a todas y todos a trabajar en equipo. También hacerlo con la sociedad civil organizada, como usted bien ha mencionado, quienes son parte importante en esta historia, quienes son actoras principales en esta situación que estamos viviendo, quienes son, ellas son quienes han acompañado a las víctimas durante todo este tiempo, son ellas quienes conocen propiamente el fondo de las violencias y por ello también es necesario, indispensable, hacer equipo con la sociedad civil organizada. De la mano de ellas estoy segura que vamos a terminar pronto con el capítulo de violencia digital al cual le falta un poquito más, como fue el compromiso el 5 de septiembre que fue aprobado por esta decimosexta legislatura y que en próximos días estaremos también aprobando una parte más en la que vamos a garantizar la seguridad de las víctimas, así como de las víctimas indirectas en cuanto a imágenes digitales. Quiero simplemente hacerle un comentario para abrir esta ronda de preguntas y respuestas en las que el diputado secretario hará el amable favor de tomar lista de quienes quieren preguntarle, yo solamente tomando nota de lo que escuchamos y con efecto de impulsar la eficacia del programa quintanarroense de cultura institucional, me parece que sería conveniente que todas las instituciones educativas del Estado integren comités y avancen en esta materia de igualdad de género. Por otro lado, nos gustaría también poder tener los resultados que se han obtenido a través de este programa quintanarroense de cultura institucional, si es posible impulsarlo también en el poder legislativo y en el poder judicial, creo que son programas exitosos y que es menester impulsarlos también más allá del poder ejecutivo. Y por otro lado, escuchamos del estudio de paridad que se llevó a cabo el año anterior en este poder, del cual participamos las diputadas y diputados, y de ser posible nos gustaría mucho poder conocer los resultados del mismo, precisamente porque el decreto de paridad se hace efectivo apenas este 14 de julio del presente año, y estamos en un momento precisamente de reeducación en todas las áreas gubernamentales, en todas las instituciones públicas, y es necesario con números claros poder seguir concientizando y sensibilizando a las tomadoras y tomadores de decisiones de la importancia de respetar la paridad total, la paridad transversal en Quintana Roo. Le agradezco mucho y después de sus comentarios le doy paso a nuestros participantes. Gracias diputadas y diputados. Y perdón, también doy la bienvenida a la diputada Linda Cobos, que se integró a esta comparecencia. Gracias, Escuando. Bienvenida, Linda. Un gusto de saludarte. Gracias, doctora. Gracias, doctora.